Past Simple Vamos a poner la estructura Pasado simple es sujeto más el verbo más ed o la segunda columna de la tabla ¿Te sabes la segunda columna de la tabla, no? ¿De los verbos irregulares? ¿Cómo que no? Ah, vale Y ya está No hay más, en afirmativa I walked far Yo anduve lejos Si fuera irregular Bueno, vamos a poner uno regular She cooked paella Ella hizo una paella En negativa es Sujeto Más, didn't, siempre Más el verbo normal ¿Vale? I didn't Walk El verbo normal El pasado lo indica la auxiliar Diz Yo no anduve She didn't Cook Ella no cocino Ella no cocino Y en interrogativa sería Did Más el verbo Más el sujeto Más el verbo Did you go Fuiste tú Did we Watch That movie Vimos nosotros Esa película Ahora Ahora, ¿cuáles son las partículas interrogativas? ¿Cómo? ¿Y algunas que no empiezan con W? Por ejemplo Who ¿Qué significa quién? What Que sirve para preguntar qué Where Dónde When Cuando How Es como Hay más Bien Why Tell me why Más Which Which Es cual Vamos a hacer una frase en pasado con cada una Who Cuando se usa who El verbo no se pone con el did ¿Vale? Por ejemplo Who Cooked The chicken ¿Por qué? Porque estamos preguntando por el sujeto El sujeto no hay O sea, el sujeto es el who No hace falta auxiliar Pero en todos los demás sí What Did She Do Eso sería ¿Qué hizo ella? Aquí el verbo es do Aquí no funciona como auxiliar Aquí funciona como hacer Pero el did Sí funciona como auxiliar Where 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 Did You Live ¿Dónde vivías tú? Para señalar que es pasado ¿Dónde vivías tú? No, ¿dónde vives tú? When When did They Go ¿Cómo? 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 No, eso sería When No ¿Cuándo fue es tu cumpleaños? Yo he puesto ¿Cuándo se fueron ellos? How 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 did you do it? ¿Cómo lo hiciste? No, eso es la verdad que How 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 old Are you? ¿Cuánto viejo eres? Sí ¿Cuánto Viejo Eres tú? How How old Are you? ¿Por qué? Why Did He ¿Por qué él? ¿Qué ponemos? ¿Por qué él qué? Why did he Why did he cry? ¿Por qué lloró él? ¿Y which? ¿Cuál? Después de which hay que poner un nombre Which Car Did You Take ¿Qué coche cogiste? Siempre hay que poner un nombre aquí Siempre Siempre No, 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 no–